Y bueno, si tiene una silla cerca, tómela y siéntese, porque si usted trabaja o simplemente transita hacia la ciudad de Boston, se dará cuenta que las congestiones de tráfico cada vez parecen peores. Así es, Carmen, y aunque no es algo nuevo, un reciente estudio lo confirma y además coloca Boston entre las 10 ciudades con mayores congestiones viales en todo el país. Bueno, enlazamos en vivo con nuestro compañero Luis Matute. Luis, ¿hay algún lugar en específico que se lleve la peor calificación de tráfico para yo no pasar por ahí? Difícilmente, compañeras. Buenas tardes. De acuerdo a este estudio, la Interestatal 93 Sur, específicamente en la salida al puente Sáquim, es uno de los puntos más conflictivos, agregando más de 20 minutos en retrasos a todos los conductores. En promedio, los conductores pasaron 88 horas sentados en el tráfico de Boston durante 2023, lo que equivale a casi cuatro días. Esto de acuerdo a un estudio global de tráfico de INRIX, donde Boston se coloca en el puesto número 8 entre las ciudades con mayor congestión de tráfico en el mundo. Y quienes trabajan aquí lo saben muy bien. El tráfico esta mañana estaba completamente, no sé si fue por un accidente horrible. Generalmente, centrando en Boston, que se ve el tráfico terrible. De acuerdo al estudio, la congestión vial aumentó un 14% desde 2022. Es inverosímil que la gente tome tanto y tanto tiempo yendo a su trabajo. Es horrible. No debería ser. Yo soy un técnico en maquinaria, entreno gente, vendo café y estoy por todo el tiempo en la ciudad de Boston. Y en su trabajo, como el de todos, el tiempo es dinero, dice Christian, y el tráfico no ayuda. Manejar así es muy malo, ¿no? Tu tiempo se va muy rápido y a veces tú no puedes terminar tu trabajo. El estudio estima que los atrasos en la vía cuestan un aproximado de 1.543 dólares en productividad para cada conductor. Para Reggie Ramos, directora de la organización dedicada al estudio del transporte estatal, es necesario explorar el cobro por conducir durante horas pico. El aumento de congestión vial no es una sorpresa y dice que en parte el problema es que el transporte público es deficiente. Y de acuerdo a expertos, esto no solo se trata de retrasos a los conductores, sino también impacto económico debido a retrasos en la cadena de suministros y un considerable impacto ambiental. Reportando en vivo desde Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Impactante. Bueno, gracias Luis por ese informe. Ya sabemos por dónde no debemos transitar. Así es, qué pena que perdemos tanto tiempo en el tránsito.